El cara a cara que se va a producir esta tarde entre el presidente del gobierno Pedro Sánchez y el líder de la oposición Alberto Núñez Feijó en el Senado protagoniza sin duda la información de hoy. Es que es un duelo que se va a llevar a cabo en plena crisis energética y en el que podrán debatir durante un mayor periodo de tiempo al tratarse de una comparecencia del jefe del Ejecutivo a iniciativa propia. Todo ello contagiado por los tintes electorales que se avecinan en la primavera de 2023. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos un día más a 101 Noticias en esta edición regional y lo hacemos con el duelo que van a protagonizar tanto Pedro Sánchez como Feijó en el Senado y que estará marcado por los comicios que se avecinan así como por las encuestas que vuelven a ampliar la ventaja del Partido Popular sobre el PSOE en cuatro décimas. Pero a este cara le acompañan otros temas que destacamos en los titulares. Las declaraciones de la ministra de Trabajo Yolanda Díaz sobre topar el precio de los productos básicos están levantando ampollas entre los empresarios e incluso en el propio Ejecutivo. Repasaremos todas las reacciones. El rey Felipe VI ha visitado nuestra comunidad para presidir la revista naval organizada por la Armada Española en aguas costeras de Sanlúcar de Barrameda con motivo del quinto centenario de la llegada de, como ya saben, el marino Juan Sebastián Elcano tras esa primera circunnavegación a la tierra. Y en deportes, el Sevilla Fútbol Club se estrena en la Champions League. Los de Lopetegui reciben al Manchester City de Guardiola y Haaland en plena crisis de resultados. Ahora sí, comenzamos la información con el cara a cara que se va a producir esta tarde, como les decíamos, entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, en el Senado. Un duelo que se llevará a cabo en plena crisis energética y en el que podrán debatir durante un mayor periodo de tiempo al tratarse de una comparecencia del jefe del Ejecutivo a iniciativa propia. Sánchez podrá intervenir en cualquier momento y por tiempo ilimitado. En cuanto a Feijóo, tomará la palabra en dos ocasiones y siempre tras el presidente y con una duración total no superior a 20 minutos. De esta forma, el enfrentamiento marcará el inicio del curso político y además lo hará ya con un aire electoral marcado por los comicios autonómicos y municipales previstos para mayo de 2023, así como esas primeras encuestas, esos sondeos que sitúan la ventaja del Partido Popular en cuatro décimas más. Y como venimos avisando, esta vuelta al cole va a ser más cara que nunca y es que según un informe de Bagmi, el comparador financiero de IAhorro, evidencia que las familias pagarán este año por alumno 405,07 euros de media, por encima de los 400 euros, lo que supone un incremento en el gasto de un 4,7% respecto a lo que abonaron el curso pasado, 386,76. Se trata del incremento más importante registrado en los últimos cinco años. Y siguiendo con este hilo económico y si ayer el precio de la luz aumentó en un 25,9% con respecto al domingo, hoy de nuevo prosigue su escalada con un 20% hasta situarse en los 291,57 euros el megavatio hora. El precio máximo se registrará entre las 9 y las 10 de la noche, mientras que el mínimo se dará entre las 3 y las 5. Y Vox ha registrado este martes en el Congreso una proposición de ley para acabar con los objetivos de reducción de emisiones y generación de consumo de energía de origen renovable que contempla la ley de cambio climático y de rogar las prohibiciones de explorar y explotar hidrocarburos y minas de uranio. Así lo ha defendido el secretario general de Vox, José María Figaredo. Debemos lograr que la política energética de España se centre en el bienestar de los españoles, tenga como objetivo el bienestar de los españoles y esté inspirada por el puro sentido común y no por el fanatismo ideológico de la izquierda, que es lo que inspira la actual ley de cambio climático. Queremos revertir esas prohibiciones no solo a la explotación, sino también a la exploración. Es importante que esto se subraye. La actual ley de cambio climático prohíbe ni siquiera explorar los potenciales. Y precisamente hablando de precios, las declaraciones de la ministra de Trabajo Yolanda Díaz sobre poner un límite al coste de los alimentos básicos para la ciudadanía se ha topado con la oposición tanto del sector como incluso del propio gobierno. Alcancen un acuerdo entre ellos y fijemos una cesta de la compra básica, absolutamente legal, sin vulnerar el derecho de la competencia y fijemos una serie de productos entre 20 o 30 que le garanticemos a la ciudadanía. Nos parece una propuesta sensata. Yo creo que sería complejo llegar a un acuerdo con las grandes empresas de alimentación y de distribución para que las mismas se rebajen los beneficios. Y toda esta vorágine de precios está generando también un efecto domino en diversas materias primas como por ejemplo la leña. La incertidumbre por una posible escasez en todo el país ha generado un aumento de hasta el 70% en la demanda. Así lo transmiten los empresarios del sector. En un año normal se venden a esta fecha a lo mejor unos 150.000 o 200.000 kilos. Y ahora llevaremos ya a lo menos 600.000 vendidos en esta campaña, que no es normal. Ha aumentado pues 70%, 50% que otro año. La leña, la venta ha subido muchísimo por el tema del gas está subiendo, la gasolina también. Se está vendiendo muchísima leña este año, pero es por el miedo de la gente, no va a haber luego leña. No nos movemos del tema económico debido a que el precio de la alquilera ha experimentado durante este mes de agosto el mayor alza de todo 2022. No, Currobono, muy buenas. Efectivamente, vivir en un inmueble cuesta más que el año pasado. El precio de compra ha ascendido a un 11,5%, mientras que el del alquiler lo hace al 19,5% más que en 2021. Lo que produce que sea el aumento interanual más importante en lo que va de año. Por su parte, Palma lidera el crecimiento, siendo la región que más ha crecido de precio en este año, con un 3,3%, mientras que Huelva lo hace a la baja con un 4%. Por su parte, Cataluña y la Comunidad de Madrid comparten el precio más caro, con 15 euros por metro cuadrado. Aquí, en Málaga, también es más difícil encontrar vivienda porque hay más demanda que oferta. Lo que coloca a esta ciudad en el puesto número 7 de las provincias más caras. Muchas gracias, Curro. Y ahora cambiamos de sector y nos vamos al sanitario, puesto que la ministra Carolina Darias ha anunciado que esta semana llegarán un total de 10 millones de dosis de las vacunas contra Omicron a nuestro país, tanto de Pfizer como de Moderna, para empezar a aplicarse entre finales de este mes, septiembre y principios de octubre. Como ya anunció el presidente Sánchez, esta semana comienzan a llegar vacunas adaptadas a variante Omicron. Y durante este mes sí que quiero compartir con ustedes que tenemos una estimación de llegadas de vacunas adaptadas a variantes, tanto de Pfizer como de Moderna, de más de 10 millones de dosis a lo largo del mes de septiembre. Una cantidad importante para hacer frente a los grupos vulnerables, a los grupos por los que tanto la ponencia de vacunas como la Comisión de Salud Pública acordó comenzar a vacunar de manera prioritaria las personas mayores de 80 años y las personas de residencia para luego continuar con las personas mayores de 60 años. Precisamente por ello y en relación al coronavirus hay medidas que todavía siguen vigentes, como el uso de la mascarilla obligatorio en el transporte público, una obligatoriedad que está cerca de su fin y esto es lo que piensa la ciudadanía. Bueno, yo creo que sería un acierto que se quitase las mascarillas en los autobuses porque creo que es una medida absurda, ya que en exteriores sí se pueden no usar la mascarilla e incluso en interiores, pues yo creo que quitarla en el medio de transporte sería total un acierto. La persona o en este caso el gobierno, si es encargado de quitar en este caso las mascarillas en el interior de los autobuses o medio de transporte, pues sería un total acierto. Bueno, yo creo que debe ser también una cuestión personal, ¿no? Creo que somos lo suficientemente responsables o deberíamos serlo para ser conscientes de que si nos sentimos mal, estamos resfriados o no sabemos qué virus podemos tener, nos ponemos una mascarilla, pero en caso de que nos encontremos bien, no tengamos ningún problema, podamos también disfrutar ya de respirar sin mascarilla, ¿no? Yo pienso que deberíamos conservarla porque, pues de todas maneras son espacios muy cerrados y que nos puede mucho prevenir de contagiarnos de una gripe o del mismo COVID. El nuevo gerente del Servicio Andaluz de Salud, Diego Vargas, se ha reunido por primera vez con los sindicatos presentes en la mesa sectorial para avanzar en lo que será el mandato en materia sanitaria que empieza ahora tras las elecciones del pasado 19-J. Entre los puntos que se han tratado destaca el compromiso de Vargas de mantener más allá de diciembre los contratos de 12.000 sanitarios vinculados a la sanidad pública andaluza, que en el pasado otoño fueron noticia porque de los 20.000, que eran 8.000, fueron despedidos por haber sido incorporados como refuerzos frente a la pandemia de la COVID-19. Por ello, la nueva Consejería de Salud de la Junta de Andalucía tiene ahora la tarea de contentar a unos sindicatos que afrontarán los próximos cuatro años sin la posibilidad de que las políticas que adopten puedan tener consecuencias en la gobernabilidad de la comunidad. Y la falta de agua que cuartea los campos andaluces se ha convertido en la protagonista del inicio del curso político en Andalucía. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ya había advertido de que esta sería la legislatura del agua y con sus reivindicaciones en materia hídrica, ha querido comenzar un nuevo ciclo ante la Junta Directiva Autonómica del PP. La principal, un calendario de ejecución de las actuaciones pendientes en materia hidráulica en la comunidad autónoma andaluza. El curso político de la mayoría suficiente se abre con la incertidumbre como característica principal. Y es que con el conflicto de Ucrania sin resolver, Rusia presionando a Occidente por la vía energética, una escalada de precios sin fin aparente y la recesión como escenario posible, el presidente de los populares andaluces ha advertido de que a día de hoy ningún ciudadano es capaz de vislumbrar qué puede suceder de aquí a las Navidades. Y el Rey Felipe ha visitado nuestra comunidad para presidir la revista naval organizada por la Armada Española en aguas costeras de Sanlúcar de Barrameda. Y todo ello con motivo del quinto centenario de la llegada del marino Juan Sebastián Elcano tras la primera circunnavegación a la tierra. Entre otras instituciones, el Rey Felipe ha estado acompañado por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, así como por la ministra de Defensa, Margarita Robles. Y es que se cumplen 500 años de la llegada a Sanlúcar de la NAO. Victoria al mando de Juan Sebastián Elcano. Pues este ciclista que acaban de ver fue multado por dicha infracción. El hecho de querer adelantar a otro vehículo por la izquierda y en plena curva le ha supuesto una sanción de 500 euros. Y todo ello se produce dentro de un verano que ha dejado un total de 225 personas fallecidas en las carreteras españolas. Un dato que supone 10 personas más que en el año 2019 previo a la pandemia cuando se registraron, como decimos, esos 215 fallecidos y 34 personas más que en 2021. Con 191 muertos. Así lo ha revelado, como decimos, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, en rueda de prensa desde la sede de la Dirección General de Tráfico. De este modo, los fallecidos han aumentado un 4,65% respecto a 2019 y un 17% con respecto a 2021. Por ello, el número de desplazamientos este verano también se ha incrementado en un 2,42%. Un terremoto de 6,8 grados en la escala de Richter ha sacudido la provincia de Sichuan, la tercera más poblada de China. Las autoridades han reportado por el momento 65 fallecidos sin determinar el número de heridos. Son informes preliminares que apuntan que varias carreteras están afectadas por deslizamientos de tierras y algunos derrumbes. Varios edificios han sufrido daños y es que el epicentro se ha ubicado a 39 kilómetros del condado de Ludin, al oeste de la provincia de Sichuan. Y nos vamos hasta Rusia, puesto que el país presidido por Vladimir Putin ha decidido cortar el gas a Europa a través del gasoducto Nord Stream a indefinida. Así lo ha anunciado el monopolio gasista del Kremlin Gazprom, quien ha justificado ese cierre indefinido del gasoducto debido a los problemas de fuga de aceite, la única unidad compresora activa actualmente. Además, alegan que su arreglo solo es posible por una empresa de reparación especializada. Y es que esta noticia ha hecho saltar la alarma en Bruselas, que se suma en una incertidumbre de futuro del abastecimiento energético en Europa. Esta nueva medida, por tanto, aumenta la tendencia de reducción constante del flujo de gas ruso a los países comunitarios. Y terminamos hablando de Emmanuel Macron, el presidente de Francia, que ha querido rubricar un punto y final para el gasoducto Midcat, la infraestructura llamada a unir definitivamente la red gasista de España con la de Francia a través de los Pirineos. Macron ha indicado que esa instalación tendría consecuencias sobre el medio ambiente y ha cuestionado también su necesidad para superar una crisis energética en Europa por esa falta de gas ruso. El Midcat permitiría a España, pero también a Portugal, transportar gas natural licuado procedente de Estados Unidos o Qatar a Europa Central a través de Francia. Pero como ya ven, Macron considera que los gasoductos existentes no funcionan a pleno rendimiento y que Francia exporta incluso gas a España. Comenzamos los deportes y lo hacemos con la Champions League. La máxima competición de clubes continental de Europa ya está aquí una vez más en nuestra región y lo hará con un partidazo. En primer lugar, el Sevilla Fútbol Club se medirá al Manchester City de Pep Guardiola y Haaland y todo ello dentro de una crisis de resultados. La máxima competición por equipos de fútbol continental, la UEFA Champions League, regresa hoy a nuestra región y lo hace con un auténtico partidazo. El Sevilla Fútbol Club de Lopetegui recibe en el Sánchez-Pitjuan al todopoderoso Manchester City de Pep Guardiola, Haaland y compañía. Y dicha cita le llega al conjunto hispalense en el peor momento dado los resultados obtenidos en las primeras cuatro jornadas de liga. Sumar un punto de 12 ha puesto en el disparadero al técnico guipuzcuano. Además, lo cualitativo también está siendo cuestionado. Yanusa se estrena en una convocatoria en la que no están ni el no inscrito Oliver Torres, así como en los lesionados de Gatito y Marcao. Un partido que el Sevilla afronta con ganas y ambición. Por esa razón, Julen Lopetegui confía plenamente en los suyos. Sin ninguna duda, en una competición, insisto, la más grande a nivel de equipos del mundo, en la que estamos por derecho y queremos, lógicamente, disfrutarla haciendo un buen partido. Ese es el escenario en el que me encuentro. Y ahora vamos a hablar de la actualidad del Málaga Club de Fútbol, pero antes también lo vamos a hacer. Vamos a conocer esa actualidad de la selección española. Y vamos a escuchar a Sergio Escariolo analizar cómo llega el equipo a esta cuarta jornada tras la derrota ante Bélgica en ese encuentro que van a disputar la familia ante Montenegro. Le escuchamos. Es importante la recuperación física, desde luego, sobre todo de los jugadores más castigados y de los que está un poco tocado, como Lorenzo, que desde ya la concentración, como sabéis, está arrastrando un problema al hombro, no de tremenda gravedad, pero que le está limitando bastante y que no es totalmente inhabilitante. Esperemos que pueda ayudar, que pueda aportar, porque, por supuesto, para nosotros es fundamental a la hora de generar ventajas, que es un poco lo que buscamos, tener una cantidad de energías suficiente para poder jugar de la única forma en la que podemos ser competitivos. La previsión del tiempo para este miércoles 7 de septiembre en la provincia de Málaga se presentará con cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas a partir de la tarde. Las temperaturas permanecerán sin cambios, salvo las máximas en ascenso en el litoral. Los vientos serán de componente oeste, flojos en el interior. Y, por supuesto, tras conocer la previsión del tiempo, fíjense qué postal tan magnífica nos ha llegado a la redacción. Agradecer a Miguel González esta instantánea en la que podemos ver cómo el centro, cómo esa zona céntrica del casco histórico de Málaga, así como todo el muelle, uno amanece en un día totalmente soleado y despejado del que últimamente echamos mucho en falta. Y ahora, como cada día, les recordamos que pueden seguir informados con nosotros a través de nuestra página web 101tv.es, así como nuestras redes sociales de 101 Televisión, donde encontrarán toda la información de su interés actualizadas en todo momento. Y nos vamos a marchar, como nos gusta, con un toque musical. Y es que una de las grandes incógnitas del Andalucía Big Festival, que comienza, ya saben, este jueves 8 de septiembre en Málaga y que finalizará el sábado, ya ha sido desvelada esa incógnita. La organización del evento ha publicado los horarios de todos los conciertos y para dos de las grandes estrellas del cartel habrá que esperar hasta pasada la medianoche. Muse actuará el sábado a partir de las 12 y 20 y Zetangana lo hará el jueves a las 12 y 40 de la madrugada. Eso no será, en cualquier caso, motivo de preocupación para los miles de fans que se reunirán en el recinto ferial esta semana. Como ya saben, son tres escenarios y habrá conciertos desde las 4 y media de la tarde hasta bien entrada la madrugada. El primer día del festival, el jueves, como decíamos, se contabilizarán 16 actuaciones. El viernes habrá otros 16 conciertos y el último día, el sábado, 6. Con ello, nos despedimos. Que tengan un fantástico día y ya saben que nosotros regresamos mañana aquí, a la misma hora, a su casa, en 101 Televisión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!